Hice este mob hace dos años y es... es basura, no sé cómo disfrazarlo. Resulta que, si no sabes Java, no deberías programar en Java. Cuando hice al Ivy tenía muchas ideas para el mob fuertemente inspiradas en los Koroks del Zelda y hasta convencí a una amiga de que le hiciese un dibujo. Pero para cuando terminé con lo más básico del mob... Sí, esta cosa no funcionaba. No sé qué estaba haciendo, era como un perro pero que vuela y encima se siente en el aire. En algún punto del proceso pensé, bueno, lo puedo hacer en Bedrock. Claro que no, prefiero hacer cualquier otra cosa. El Ivy solo podía existir en Java y por más que a mí cada segundo del proceso no se imaginan el esfuerzo que fue siquiera hacer que esta cosa despegue. Sería muy estúpido hacerlo de vuelta, ¿verdad? Sí, sería muy estúpido, me comí un curso de dos horas de Java para hacer este video. Quiero hacer un Blaze, pero de agua. Lo di todo en este dibujo, lo di todo. Por cierto, el dibujo de aquí lo hizo la misma amiga que hizo el del Ivy, así que... Síganla a su casa o algo, no sé. Degradado brusco igual que sus primos, un rostro único que lo diferencia y un solo ojo para mantenerse consistente con el resto de criaturas marinas. Diseño probado por literalmente yo. Ahora, esta imagen tiene más cosas porque diseño es mucho más que solo visual, pero no se los voy a mostrar aún porque no quiero mandarlos a dormir. Hola. Ha pasado un buen rato desde que grabé la parte anterior, pero ya están las bases del mob. A ver... Miren. Hatsu. También hice una llave por ningún motivo, solo quería como recordar un poco cómo era todo. No hace nada, solo está ahí. Pero esto es lo que venimos a ver. Esto va a ser un poco una reacción en vivo porque realmente no he probado exponearlo mediante el huevo, así que... A ver... Ay, no. ¿Qué pasó? Hola. En principio, ahora sí debería funcionar. Es como mi hijo, si lo piensan. Uy, espera un momento. Lo malo es que todavía no tiene animaciones ni inteligencia artificial. Así que sí, voy a agregar eso ahora. Wow, ¿quién estará moviendo esta chapa? Ya tiene animaciones. Use las varas que giran alrededor de él, como el Breeze y el Blaze. El tema es que está este pequeño error y no sé qué está causando esto. La idea es que use las varas como propulsor y así se pueda desplazar por el agua. No las está usando como propulsor. No las está usando del todo. Wow, funciona, qué bien. Han pasado dos días desde el anterior clip y este. Y no porque fuese difícil de arreglar, lo hice como en media hora, sino porque pensé que sería práctico hacer el sistema de desplazamiento de una vez y... Dios mío. Pero ya está todo lo básico del mob terminado, solo falta hacer los ataques y las mecánicas. Y necesito que sepan que programar esto fue una tortura. Hola, de nuevo. Cuando estaba pensando en cómo hacer el ataque del Brain, lo primero que se me vino a la cabeza fue hacer proyectiles, como los del Blaze. No les voy a mentir, sí quise hacer un ataque de melee, pero... No, no pude. ¡Suélteme! Así que déjenme empezar explicando cómo funciona su inteligencia artificial. Una vez elija su objetivo, se va a mantener siempre a la distancia exacta en la que no puede recibir daño. En este caso, cuatro bloques. En la superficie esto realmente no importa porque, de todos modos, no se puede mover, pero en el agua es donde esta mecánica cobra sentido. A la vez que se aleja de ti, aleatoriamente el Brain dispara hidrocargas. Estas por sí solas no hacen mucho daño, pero si se acumulan... Además, tiene una mecánica especial y es que ignora el cooldown de recibir daño. Para que se hagan una idea, así se ve si respetas el cooldown. Y así es como funciona. Lo que quiere decir que se presta a esa clase de situaciones. Estúpido. Pero calmaos, el Brain solo dispara tres proyectiles a la vez y además te puedes cubrir con el escudo. No existe situación en el que uno solo te pueda atacar así. Uno solo. Balanceado. Balanceado, completamente. Ahora, cada vez que el Brain ataca tiene un 10% de probabilidad de hacer una hidrocarga especial. ¿Qué significa esto? Que no significa esto. Estas hidrocargas hacen 5 veces más daño, aplican un efecto al contacto y encima el efecto ignora tu escudo. Es decir, puedes bloquear el daño, pero el efecto te lo comes igual. Ahora, ¿qué hace tensión? Que no hace tensión. Tensión es un efecto que siempre dura 10 segundos, no importa cómo lo recibas. Su primera propiedad es que te hace daño en función a tu velocidad de movimiento. Esto tiene interacciones más complejas, pero les voy a explicar luego. Su segunda propiedad, por el otro lado, solo afecta al jugador y... es que deshabilita tu escudo. No, no hay escudo. La primera propiedad simplemente me parecía que tenía sentido, o sea, el mob que huye de ti te aplica un efecto que te hace daño si lo persigues. Pero la segunda está ahí para castigar el abuso del escudo cuando las hidrocargas son relativamente sencillas de esquivar. Llegados a este punto del video, puede que te hayas preguntado, ¿cómo se mata esta cosa? 1. Agilidad acuática. Le di la velocidad exacta al brain para que con agilidad acuática puedes alcanzar a pegarle. Requiero un poquito de manos, pero asumo que si estás viendo este video sabes jugar el juego. ¿Verdad? 2. Atraerlo a la superficie. La palabra inteligencia en inteligencia artificial para estos bichos al parecer no significa nada, porque sabiendo que en la superficie pierden todas sus ventajas, te siguen igual. 3. Pared. Nada más pared. Si tienes suficiente paciencia puedes directamente empujarlos hasta que choquen con una pared y empezar a matarlos a golpes. No hay truco, solo pared. 4. Tridentes. Literalmente no pueden hacer nada contra los tridentes. ¿Se acercan a ti? Tridentes. ¿Se alejan de ti? Tridente. ¿Están completamente quietos? Tridentes. Diseñé los brains con la idea de que no puedan hacer absolutamente nada contra el tridente. Y esto nos lleva al siguiente punto. Los drops. El brain dropea varas de brain, obviamente. Miren, aquí está con el palo, la vara de Blaze y la de Bri... ¿Qué? ¿Por qué eres fea? Ok, ok, ok. Se me ocurrió algo, aguantan. Vamos, 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 vamos. ¡Qué tontería! Cambié una sola línea de... Bueno, no era código, X. Y arreglé esto. Lo que quiere decir que está hecho a propósito. ¿Por qué? Si yo lo vi ahora todos ustedes también lo van a tener que ver. Esto se va a quedar en el video, ¿ok? X, volvemos al mod. Ya que el tridente es parte vital del brain decidir usar su vara para hacer una mejora del tridente. Pero déjenme serles honesto. Es igual. Tiene los mismos stats, mismo comportamiento, mismos encantamientos. Es idéntico. La única diferencia es que este causa atención en el objetivo. Esto se debe a que por algún motivo hacer un tridente para un mote es absurdamente difícil. Y apenas logré que esta cosa funcione decidí no tocarlo más. Por ahora. Ok, muchachos, apuremos esto. Este video tiene que salir esta semana. Las varas de brain sirven para hacer polvo de brain. ¡Wow! ¿Quién lo habría previsto? La verdad es que estas texturas no me convencen del todo, pero sí parecen polvo, ¿verdad? ¿Verdad? Definitivamente actúan como polvo. El polvo de brain sirve para hacer pociones de tensión. Las pociones fueron de esas cosas que sí costaron un poquito más en agregar, pero nada tan estresante como el tridente. Cuando le aplicas tensión a una entidad que no es un jugador, además de tomar su velocidad de movimiento, también toma su peso. Lo que causa que algunos mobs colapsen sin necesidad de moverse. Además, ahora las brujas también tiran pociones de tensión, miren. Van a tener que creerme en esto, ¿ok? Espera. Se aplicó tensión ella misma. Honestamente, siento que el efecto me quedó bastante bien, porque se usa más que nada para escapar, justo como lo hace el brain. Esto es a grandes rasgos todo lo que añade el mob. Ahora, ¿estoy satisfecho? Sí y no. Por un lado, agregué literalmente todo lo que tenía planeado, no me faltó nada. A excepción de esto, no voy a hablar de esto. Pero por otro lado, siento que hay varios aspectos que directamente no he explorado. Por ejemplo, ¿dónde va a spawner el mob? ¿Por qué el tridente se mejora con una mejora de negrita? ¿Las varas de bris van a ser raras? Siento que todavía hay mucho que se puede mejorar y por eso voy a seguir actualizando este mob. Pero eso va a ser para otro video. De momento, si quieres que tu mob llegue a Minecraft, coméntame sus ideas no tan detalladas para dejar un espacio a la creatividad y voy a hacer un video desarrollando las más interesantes. Suscríbete si te gustó el video y un saludo a todos los Juanes. Alguien me había pedido que saluda a todos los Juanes, pero no encuentro el comentario, perdón. ¡Chao!